En las venas, te corres al grueso En las venas, el ácido te encuentras No te suena, te encuentras Solo un relincho, te he dicho nada Cuando tu cara alquitra nada Se siente asado Se siente asado Se siente asado Se siente asado Tres arañas en el brazo No las veo, no las vas No las vas No las vas No las vas